Ese no es Link ¡A la bestia! No me digas que voy a pelear contra Entra al canal de Epsilon Gamerx y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Gamerx ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Sí, este bonito Zelda en el que por fin estamos utilizando a Zelda ¿Le hace honor a su nombre? Claro que sí Estamos en un episodio más, ahora sí continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Traté de agarrar el escudo que estaba ahí, pero ¿qué creen que me di cuenta? Que se me hace que sí lo ocupo ¿Por qué? Dirán ustedes, porque esta puerta no se abre Y sospecho yo que para abrirla, sí o sí Sí o sí necesito... A ver Vale, ¿no? Ok, eso no sirvió de nada Vale, ¿una cama tal vez? Ok, la cama no, la cama aquí no Ah, no, espera, 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 espera Ah, ok, ahora sí Oh, vale, 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 vale No, por un momento se me olvidó eso de que puedo mover objetos, ¿eh? Por un momentito se me olvidó Déjenme guardar la partida que no la guardé Vale, ahí está, partida guardada No la había guardado la partida, así que podemos continuar desde acá Ah, estas cosas, no me voy a tomar la molestia de pelear contra ellas Creo que me puedo dar el lujo de evitarlos Ahí les dejo a un Pokémon Oh, vale, tres triangulitos este, válgame Está poderoso, está poderoso Ok, puedo seguir avanzando por acá Aunque hay otro camino Y ahora tengo la sospecha que debería irme por el otro camino para averiguar qué ca... Eh, 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 eh Uh, 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 uh Evasión, evasión Uh, uh, uh Zelda ninja, Zelda ninja Vámonos, vámonos Zelda, 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 Zelda Ay, no, no se puede Me lleva la cachetada Bueno, me voy, me voy Vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí que mató uno, ¿eh? Este chaco... Uy, se reventó al otro Qué barba Cada vez Pokémon es más fuerte Es más poderoso Venimos cada vez más ricos ¿Link? ¿Eh? ¿Ese no es quien se enfrentó al monstruo azul? Ese no es Link ¡A la bestia! No, 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 no No, es que no alcanzan a atacar Link se los revienta demasiado rápido ¿Qué voy a poner este? Ah, sí se lo reventó Qué bárbaro Caja ¡Ay, no manches! Yo que lo quería atrapar ahí No se puede No, 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 no A ver, alguien más rápido Alguien más rápido Ataque de serpientes Venga, serpientes kamikazes Sí, yo creo que con aquí las serpientes van a ser las chidas Al cabo tengo magia ilimitada Al parecer Si lo ataco con serpientes va a ser lo mejor Necesito enemigos rápidos Y las serpientes van a ser lo mejor ¡Eso! ¡Pero qué bullying! Le acabamos... ¡Se enojó! Espérate, espérate, espérate ¡Ese corazón es para mí, ¿no? No lo puedo agarrar a él No, no lo puedo agarrar a él ¿Qué pasa si le doy un pedralón en la cabeza? ¡Ándale! ¡Sonso! 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 ¡Soy más listo! ¡Sonso! 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 ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pam, pam, pam, parararara! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esto de tener que pelear contra Link Definitivamente no me lo esperaba, ¿eh? ¡Sonso! ¡Sonso! ¡Se murió! ¡Ya estaba! Bueno, no se murió Creo que lo vencimos nada más Hasta ahí Por favor, dime que si eres Link No, no es Link ¡Ah, pero la espada sí es su espada! ¡Eso estuvo cerca! Esa persona te había salvado antes Pero esta vez te atacó Lo cierto es que transmitía Las mismas malas vibraciones Que el rey Y los otros impostores del castillo Oh, creo que se le olvidó algo ¡La espada sí es su espada! Y ahora es mi espada Me quedó su capucha Me quedó su espada Conseguiste una espada misteriosa Pertenece al espadachín De la túnica verde Y tiene grabado un nombre Link Ahora tengo su espada Siento una enorme energía Que emana de esa espada Es mayor incluso Que la presente En las grandes brechas Creo que posee Un poder muy especial ¡Wow! Una espada muy especial ¿Aquí hay corazones? Sí, ahorita no ocupo corazones Así que Creo que estamos bien ¿Qué es esto? ¡Ah, caray! ¿Y esto qué es? ¿Conseguiste? Energium Te invade un misterioso poder ¡Energium! ¿Y eso de dónde lo saqué? ¡Eh, ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Aquí hay otro Energium Aquí hay otro Energium ¿Y esto para qué es? ¿Y esto del Energium? ¿Qué, qué? Mira, aquí hay otro ¡Ah, caray! ¿Y esto? Espada ¡Ah! ¿Me transformo en Link? ¡Nah, no más! ¡Nah, hermano! ¡Nah, bro! ¡Berrotísimo esto! Soy Link Tal cual Ahora te pareces a ese chico de verde Tienes un aire muy poderoso La espada misteriosa Usa la flecha para arriba Para blandir la espada Y activar el modo espada china Luego oprime Y para atacar Oprime ZL para defenderte Con el escudo Y B para saltar Mantén oprimido Y Para acumular energía Ok Soy Link Básicamente soy Link Puedo hacer todo lo que Link hace El Energium Por lo que veo Me permite Permanecer más tiempo transformado ¡Sí! Salir del modo espada china En modo espada china El medidor de Energium Ok, vale, 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 vale Si se agota por completo Suprimes la flecha hacia arriba Puedes llenar el medidor Si acumulas Energium Para eso es Entre más Energium tenga Más tiempo puedo Permanecer transformado En Espada china Vamos a acumularlo De una vez Por si se ofrece Aunque se consigue Bastante rápido Por lo que veo Spawnea, mira Spawnea por todos lados Y ya lo tenemos Por completo Aunque ahora es nivel 1 Supongo que después va a durar más Ahorita solo es nivel 1 Manzanita Corazoncito Podemos bajar Por acá ¡Ecole! Que me caigo Que me caigo Que me caigo ¿Piedra? Ahí está No, pues ya se quedó ¡Eh! Pero ahí hay un cofre No, espérate Bro, el cofre No, prefiero el cofre Espérate Primero vamos a resolver Cómo agarrar el cofre Y luego ya volvemos Después de unos cortes comerciales Vamos por aquí Vamos a hacernos un puente así Y así Ahora Vamos a hacer Otro puente Así Así No, no llego No llego No llego No llego No llego Yo creo que va a ser por arriba Y yo creo que esto va a ser Con arbolitos Miren, miren, miren Vamos a quitar Todo esto Y va a ser con arbolitos Arbolito Acaban de ver Lo que yo Lo que yo vi ¿No? Ok, vale Puedo poner objetos hacia abajo Eso es algo que no había considerado Que no lo había usado Conseguiste una horquilla de corazón Se trata de un peculiar adorno Para el pelo Que hace aparecer corazones Con algo más de frecuencia Puedes ponerte diversas prendas Y accesorios Que te proporcionan una serie de ventajas Para equiparlas Accede al menú de pausa Ok, vamos Al menú de pausa Aquí Y eso sería Quiero pensar que ¿Dónde? 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 Esto Equipar Vale Ahora tengo más probabilidad De que me aparezcan corazones Y vámonos de aquí Oye Pues no puedo Debería poder saltar más alto Antes de poder hacer eso Así que Creí que podría poner objetos Debajo de mis pies Pero creo que no se puede Y por lo que veo Eso es algo que solo se puede hacer En el modo Sí Solo se puede hacer En el modo horizontal En el modo 2.5D Porque en el modo 3D No se puede Aquí va a haber enemigos Probable Uy Una puerta Saben lo que significa la puerta ¿No? Ustedes y yo Sabemos perfectamente Que significa la puerta esa Lo bueno es que ya tengo Los poderes de Link Así que Nada que temer Nada que temer Eh Yo Eh ¿Qué? 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 ¿A poco, chi? ¿A poco, chi? ¿Que me dejas encerrado? ¿A poco, chi? ¿Que me dejas encerrado? Mira, tú Toma Mira, tú Toma A poco, chi No No, no, no No, mijo Estás verde Estás verde todavía Una baba de Me la llevo Para mí Para la bolsa Me transformo en Link Para romper esto Me destransformo de Link Agarro la piedra Y toma 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 la clorofilo Y todavía no se abre la puerta Que me dejó encerrado Entonces Eso Efectivamente Falta uno Todavía no se abría Y eso me hacía sospechar Que aún faltaba uno Ok Este va a ser el difícil de vencer Péguenle 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 Así con todo Eso Las viboritas Las viboritas Se hacen un paro Eh Las viboritas Se hacen un paro Sobre todo si las avientas Así, mira Moles 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 Ahora Que puerta vamos La de la izquierda La de la derecha Llévele Llévele Hay tesoro en las dos En ambas puertas Hay tesoro Esta tiene un puzzle El puzzle Se resuelve El puzzle Se resuelve Así Eso Eso Así es como se resuelve Un puzzle No Es que Es que ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Yo años y años De experiencia Jugar Voy a poner Mi currículum Voy a poner Mi currículum 60 años de experiencia Jugando Zelda 50 rupias Me acabo de encontrar Mira 50 rupias Que me acabo de encontrar 60 años de experiencia Jugando The Legend of Zelda No han sido en vano Y tenemos por aquí Otro tesoro A lo que estoy viendo Ah Que me acabo de quemar Que tonto que soy Ahí está la experiencia Ahí está mi experiencia Jugando Zelda ¿Cómo se quedan? ¿Qué hago con esto? Ah Que si la arranqué No manches Que les puedes arrancar la cabeza Se volvió muy sábico de pronto esto Vale Tenemos la llave A la primera No puede ser Muy bien Ahora que tenemos la llave Podemos irnos directamente No Olvídalo No Esta no es la llave para allá Esta es la llave para aquí Si Y ahora que estemos de este lado Eh Tendríamos que hacer algo Más o menos A las de acá Más o menos A las de acá Llevamos esta estatua Para allá No espera Ahí está Colocada Y se abre Oye Tienes que saberte mover Para poder colocar las cosas En su lugar Si tienes que moverte Un poquito De forma Ok Eso era un hada Me parece Pero no la pude guardar En el frasco Porque El frasco Ya está Ocupado Un elevadorcito Elevadorcito Pasamos Y aquí Hay otro elevador Oye Zelda Hay otra cosa Que puedes hacer Cuando te vincules Con algo Primero Vínculate oprimiendo X Y luego Mantén oprimido R Mientras mantengas Oprimido R Te moverás A la vez Que aquello Con lo que Te estés Vincular Aquello Con lo que Estés Vincular Ah caray A ver Imitar movimientos No 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 te creo Que bonito Es esto Pero que hermoso Es esto De verdad Es que te dan Una de mecánicas De juego Te dan Una enorme Cantidad De mecánicas De juego Oye Le pusieron Mucho cariño A este juego Le pusieron Mucho Mucho cariño A este juego Aquí me quedo Aquí me quedo Hola Hola Soy Zelda Y voy volando Soy Zelda Y voy volando Zelda Y voy volando Llegamos aquí Me voy para acá Eso es Que bonito Que bonito Me está gustando Cada vez más Tres episodios Tres episodios Y no tiene pérdida Este juego Tres episodios Llevamos Y no le encuentro Pérdida Este juego Si si señor Si 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 Está buenísimo Si 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 Ahora Así Y así Y me voy para allá Tenemos cofrecito Del tesoro Abrimos cofrecito Del tesoro 20 rupiezonas Maravillosas rupiezonas Espérame Pepepe École A donde Ahora si Ahora si Vamos No tiene pérdida Si 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 señor Si Está bueno Si Fijar blanco Nos vamos para acá Logramos subir Ahora Otra estatua Que colocar Ese cofre De ahí Se ve importante Así que probablemente Ese Es el que contiene Vale Tengo una idea De que es lo que Tenemos que hacer Voy a poner Un trampolín acá Voy a poner Otro trampolín acá Voy a hacer esto Ah no Es que Es que no 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 Es que no El crack De los puzles Me llaman El crack De los puzles Me llaman Y con cada puzle Que resuelvo Me voy haciendo Más poderoso Esta si es la llave De la gran puerta Esta es la llave Que nos va a llevar Con el jefe Yo pensaba Que Link Era el jefe Pero al parecer No Hay algo Más peligroso Esperándonos ¿Qué es lo que Nos estará Esperando? ¿Qué es lo que Nos estará esperando? ¿Jefes tal vez Reciclados De A Link To The Past? No lo sé No sé si serán Jefes reciclados De A Link To The Past Pero de momento Mira Ojo Ojaso No hay nadie Pero No me cabe duda De que mis compañeros Andan por aquí Un golem De piel Ok Ok Si 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 Me agrava Me agrava Este jefe Talus Sísmico Uy Un Talus Uy Un Talus Siento que mis compañeros Están en el interior De ese ser Tenemos que tratar De salvarlos Préstame tu ayuda Para lograrlo Claro que sí Con todo gusto Con todo gusto Yo te elijo Vas Lanzazo Que no te mate Que no te mate Dale Dale Nada más Atínale Nada más te encargo Que la tienes Es todo lo que te voy a encargar Atínale Llegamos a ser felices Ah bueno Un rotoparón Descocido Ala Ok No yo creo que va a ser Con la espada Delinge No que la serpientura Si le hacen No La serpientita Si la rifan Tanta Tomala Toma 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 Pégale Pégale Entre todos Entre todos Ya se murió Ya se murió Ah que cambió De lugar ahora Uy que golpe Me acabo de dar Cabe cambiar de lugar Como le hago Para tumbarle esa miel No No creo que sea conveniente Sacar a Link ahorita Yo creo que le voy a lanzar Quien ataca a distancia Como para darle uno En ese lugar Tal vez este men Dale 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 No Va a ser cuando Golpee No si Esto va a ser cuando Golpee Uy no Espérame Agarramos esto Pégame Pégame Ese Ese no es el golpe Que yo quería Ese no es el golpe Que yo quería Pégame 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 Si tienes valor Pégame Si tienes valor Ahí va Y me Se lo quité Ahora si Vamos a sacar Esta miel Pégale Entre los dos Si Si nos lo reventamos Entre los dos Eso Ahora lo tiene En la chompa Ok Perfecto Si me lo reviento Como no Uy Míralo Míralo Andele Ah ya me lo reventé Ahora si Esta es la ultima La ultima Se murió Easy peasy Tu mamá en bici Con el Quisi Quisi Y corazón Tenemos un corazón Extra Ah caray Si son muchos Fueron varios Los que rescatamos No es poca cosa Estos son mis compañeros Zelda Ahora están libres Y repletos De poder Al fin podremos Cerrar la brecha Con nuestro poder De replicar Lograremos Devolver el mundo A su estado Original Observa No pero espérate Déjame salgo yo ¿No? Y si me salgo Primero Disculpen el pequeño inconveniente técnico Hubo un corte ahí en la capturadora de video Se perdió un pedacito de la cinemética Pero aquí continuamos Los compañeros Restauran el mundo Disculpad ustedes Esa es la casa La que se supone Que tenemos que ir Ah faltaba un árbol Claro Es la casa La que se supone Que tenemos que ir Y todo Está completamente Restaurado Y ahí tenemos Nuestro corazón Mis compañeros Compartieron su poder Conmigo Ahora es nivel Dos Uy Olala Ahora ya puede restaurar Brechas Si tiene otro triangulito No Bueno 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 Creo que a partir de este momento Seré capaz de mucho más Tri obtuvo otro triangulito Ahora se abren ante ti Más probabilidades Para oprimir Y Al oprimir Y Para crear todo tipo De réplicas Oh Ahora puedo invocar A dos moblins Mis compañeros Me dijeron algo Mientras Mientras Reparábamos La brecha Ese enorme Monstruo De piedra Apareció Súbitamente Y los capturó A todos Se quedaron Atrapados En su interior Por lo que Eran incapaces De reparar La brecha Oh Y otra cosa más Este material Suele aparecer Tras reparar brechas Como es muy bonito Me gustaría Que te lo quedara Zelda Ay Mira que bonito Tri te dio Cinco fragmentos Misteriosos ¿Y soy nivel 2? No No soy nivel 2 Definitivamente No soy nivel 2 Ya no nos queda Nada más Por hacer En este lugar Así que Debemos regresar Al mundo Del que procedes Pero mi corazón Espérame Creo que podemos Marcharnos por aquí Agarro mi corazón Y con esto Ya vamos a tener 4 corazones Conseguiste un contenedor De corazón Tu máximo De corazones Aumenta Y tu energía vital Se regenera Por completo Ahí lo tenemos Ahora Salimos por aquí Pasemos Poseemos la capacidad De viajar Entre el mundo Del que procedes Y el mundo Del vacío ¿Quieres regresar Al mundo Del que procedes? Si por favor Aquí creo que ya no hay nada Que hacer De acuerdo En marcha Y nos llevamos Un bonito recuerdo De aquí Porque Tenemos Este Tenemos La 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 planta Que acabamos de conseguir Ahora tenemos Otro Pokémon más Que es la planta No estoy seguro De que me va a servir Pero En algún momento Me ha de servir Para algo ¿Y que no teníamos Que despetrificar A la señora Que estaba Petrificada? Creo que se nos olvidó La brecha Que asolaba Este sitio Desapareció Eso significa Que el lugar Al que intentamos Llegar Es accesible De nuevo Si conseguimos Hacer lo mismo En otros lugares Podremos cerrar Más brechas Y salvar a tu padre Eh Un momento Por favor Ah Es ella Vale Entonces si la salvamos Pensé que no Soy Sintra Ministra de Hyrule Disculpa que te haga Esta pregunta Pero ¿Dónde estamos? Soy Zelda A la bestia Ese Alteza No manche No No me había fijado Que era usted ¿Por qué está vestida Así disculpe? Porque me quieren Ajusticiar Así le llaman ellos Así que no solo Hemos sido capaces De ayudarla Incapaces de ayudarla Sino que además La hemos puesto En un grave peligro No obstante Mi sorpresa No puede ser mayor Al saber que ahora Dispone de tan gran poder Y también me quedo Más tranquila Sabiendo que Tri La ha acompañado Durante estos momentos Tan difíciles Muchas gracias Tri Eh Ella si lo ve ¿Puedes verme? Eh Si Está flotando en el aire Y debo añadir Que eres muy adorable Pensaba que Zelda Era la única Que podía verme ¿Qué? Impa no es capaz De verte ¿Cuál será la razón? Ay Hay aún Muchos misterios Sin explicar Pero por ahora Vayamos al lugar Del puntito Que Impa señaló Me preocupa Su majestad Y el general Dextral Debemos elaborar Un plan de acción Pero me estoy adelantando Primero que nada ¿Podría mostrarme Su mapa? Ok Acá Si no recuerdo mal Debería ser Sí Estoy segura Ahí está La casa del hermano De Impa Es quien dijo Que la ayudaría Ay Yo me encargo De abrir camino Sígame Alteza Ah mira tú Pues si la rescatamos Tri Y te ve Y te ve Eh no te me esconda Tri sí A ver A ver A ver Ya estoy sacado Pensé que era especial Pensé que yo era especial Y que por eso Podría ver a Tri Pero resulta que no soy especial Cualquiera puede ver a Tri Al parecer Me puedo transformar En Link Estando aquí afuera También Eso es una Cosa Increíble No creí que se pudiera Pero si se puede Ahora puedo invocar A este men Y además Una serpiente Eso antes No lo podía hacer Ahora Sí que puedo hacerlo Y amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Compartan los videos Con sus amigos Para que sigamos Para que sigamos Subiendo más contenido A este bonito canal Yo me despido Por el día de hoy Pero nos vemos la próxima Chao The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Vuelve a tu Pokebola Vuelve a tu Pokebola Así estamos Así se hace la magia Alteza Avance conmigo Por favor Ah pero como chilla La niña de veras Bueno Aquí me quedaré paradito Ok la fre Pero bueno Por eso digo Que aquí me quedo paradito Hasta el siguiente capítulo Chao